Canal Puebla.com Ahora vamos a intentar hacer el relleno del chile. Tenemos que tener la fruta aquí ya que está sazonada y el chile que ya también estuvo, lo asamos y luego ya le quitamos todo lo de afuera. También el relleno, le quitamos el rabo y entonces ahora sí vamos a rellenarlo. Tomamos la fruta. Y después, Rosalba, ¿cómo era el...? ¿Le pongo encima el otro? Así y luego el otro encima, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y luego...? Ay, se le sale todo. ¿Pero cómo le haces para que quede como bien...? Mucha paciencia. Sí, mucha paciencia. Es que se sale todo. Ya. ¿No lo atoras con algún palillo? No, nada, así se queda pegado. Ya nada más falta capearlo y ya después comerlo. Bueno, ahora que vamos a capear, ¿cuáles son los ingredientes? Veo que es huevo, harina... Huevo, harina, aceite... ¿Ese es solo clara de huevo? Sí, solo clara. Ya luego le agregamos las yemas. ¿Y por qué no puede ser al mismo tiempo? No, no sube. Se corta. Bueno, estamos ahorita batiendo la clara de huevo y ahorita ya Rosalda me va a ayudar con la yema del huevo. ¿Tú echasela. ¿Las dos? ¿Las dos, sí? Uy, que no se vaya la cáscara. Ahora ya le pusimos la harina, ya está la clara, ya está la yema y ahora vamos con la harina. Voy a agregar una pizca de sal. Estamos harinando el chile. Lo vamos a capear y a freír. Ya está harinado. Ya lo echamos al huevo. Bueno, ahora estamos friendo el chile. Este capeado no es muy esponjoso, como pueden ver. Es muy ligero. Tiene que quedar el capeado pegadito al huevo. Parece ser que ya está listo. Yo creo que lo vamos a sacar un poquito, si no se nos va a quemar. Bueno, ahora ya nada más es cosa de poner la nogada encima y la granada. Bueno, ya peleé manzanas, ya piqué manzanas, ya, ¿no? Bueno, ya es la parte final de la preparación del chile, donde le vamos a vaciar la nogada, le vamos a poner granada y perejil. Le ponemos la granada. Ya vieron, tiene los tres colores de la bandera, el blanco, el rojo y el verde. Bueno, después de un ardo trabajo, creo que me tengo bien merecido degustar este delicioso platillo, los chiles en nevada. Cuando visiten Puebla, no olviden venir a su restaurante, el Vuelar Rojas. ¡Gracias! 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 Puebla se caracteriza por tener uno de los mejores climas, ya que solemos tener días soleados. Y hoy, como verán, no es la excepción. Y en un día tan caluroso, a mí se me antoja en lo especial un helado, una paleta o qué tal un agua fresca de piña colada. Y aquí en el Carmen es una paletería famosa desde el año 1967. Así que, ¿les parece si me acompañan? Y vemos qué sabores nos tienen preparados para hoy. Pues porque son muy ricos y aparte ya tienen mucho tiempo que están aquí y aparte son poblanos los dueños, entonces por eso compro aquí helados. Más o menos, como desde hace cinco años, conozco la nevería. Sí, mis papás, de hecho, ellos tenían la tradición de venir a esta nevería desde hace tiempo, entonces por eso conocí la nevería. A mis papás les gusta mucho lo que es lo de coco y de otros sabores también. Aquí hay muchas variedades de sabores. Yo creo que recomendaría más por, bueno, por las dos cosas, por tradición y por sabor, pero yo creo que más por la tradición.